¡Hola, güey! ¡Hola, güey! ¡Ay, qué bueno que ya tengo mi carro! Mami, no me tiene que buscar a la universidad Y ahí me empiezo las clases Pero hay que renovar el marbete Es muy importante, como me dijo mami ¡Es muy importante renovar el marbete! Y aquí estoy porque ya lo infeccioné Y estoy en la colectoría porque si no renovo el marbete ¡Mami me quita mi carro! ¡Buenas! ¡Ay, perdí! Un momento ¿Qué fue lo que mami me dijo? Que no puedes estar sin seguro Tienes que escoger un seguro obligatorio Cuando renueves el marbete Ok, que tienen 35 centros De servicios alrededor de la isla Y resuelvo si choco con sólo Una llamada y me pagan por depósito directo El día del ajuste Ya me callé, sé cuál tengo que escoger El seguro obligatorio De seguros múltiples En confianza ¡YES!